Consejo de la Organización Mundial de la Salud, si no haces caso, allá tú. Quédate en casa, oh eh, quédate en casa, dale quédate. Quédate en casa, no sacas muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, pónate bien, ese coronavirus no te meta en lío. Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero, cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos, somos humanos, demos la mano. No importa el político que sigas tú, el planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar, esos coronavirus llegamos para él. Quédate en casa, oh eh, quédate en casa, no sacas muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, pónate bien, ese coronavirus no te meta en lío. Todos mis respetos son valientes profesionales, que están currando como animales, para ver si el pueblo de estas sale. Tú sí que vales, tú sí que vales. Es el momento de decir hermano, que el mundo entero seamos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa, no sacas muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, pónate bien, ese coronavirus no te meta en lío. No me salgas pa' la calle, en la noticia está el detalle, cuídate, no nos falles. Porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama. Oh my God, oye cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, es por tu bien, el coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, pónate bien, el coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate. Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente, y dices así, mira. Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa.